En este caso Tobías ya desde su inscripción inicial en Argentina tiene su acta de nacimiento en el nombre de sus dos padres en base a decisiones que los diferentes poderes de la ciudad de Buenos Aires y también en base a la ley de matrimonio igualitario argentina se definió esta manera de inscribir la copaternidad. Y este registro de copaternidad, ¿cuál ha sido el proceso previo que ha tenido legal? Cuéntanos un poco. Bueno, en principio la base de esta cuestión está en la ley de matrimonio igualitario argentina, la ley que se sancionó en el año 2010, que además de modificar el código civil tiene una cláusula del artículo 42 que establece que las parejas de distintos sexos en todas las cuestiones tienen que ser tratadas de la misma manera que las parejas del mismo sexo, que chicos y chicas nacidos en parejas del mismo sexo tienen que tener los mismos derechos que aquellos que nazcan en parejas de distintos sexos, entonces esto da un poco el marco normativo. Más adelante lo que hubo fue, bueno, cuando fin de año pasado creo que fue que los papás de Tobías, Carlos y Alejandro, después de haber hecho el tratamiento de su prorrogación, supieron que iban a tener un hijo, a través de su abogado empezaron a hacer gestiones en la justicia para garantizar que llegado el momento la inscripción se hiciera porque iba a ser la primera de este tipo, entonces querían estar seguros. La justicia de la ciudad le dio la razón y dijo que se tenía que inscribir, pero había algunas trabas que no eran de fondo sino más bien de forma, algunas cuestiones burocráticas, por ejemplo en la ley argentina siempre se presume que la madre es la que da luz, pero en cambio en la India cuando hay una madre subrogante no se inscribe y todas esas cuestiones hacían muy difícil compatibilizar las normas de la India con las normas de Argentina. Más adelante siguió habiendo actuación de jueces de la nación, de la ciudad, que todos fueron en el mismo sentido, en el medio de una resolución del subsecretario de justicia de la ciudad diciendo que, bueno, que todos los nacimientos de personas del mismo sexo tienen que ser inscriptos en forma igualitaria, tanto de comaternidad como de copaternidad, y finalmente ya, bueno, con Tobías nacido, el broche final lo puso la jueza Elena Liberatori que ordenó también finalmente la inscripción de Tobías y las autoridades de la ciudad que tenían que inscribir el nacimiento porque el registro civil depende de la ciudad de Buenos Aires, con también un poco la colaboración de la Cancillería para poder, que Tobías pueda venir con un pasaporte argentino, terminaron de cerrar, o sea que la verdad es que fue toda una cuestión de ingeniería legal, básicamente por ser la primera vez, entendemos que después va a ser más simple porque todas las normas apuntan al mismo sentido, pero había muchos detalles que pulir antes de la inscripción.